Bueno, 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 se viene Mario Kombat con su Collector Y Gaston 96 se va directamente con su Main, con su Joker Esto es FT5, eh Música de Bad Bunny, ¿te gusta Bad Bunny? Está bueno Bad Bunny, eh Ahora broma Bad Bunny Mario Kombat nivel 83, Gaston 96 nivel 81 Bueno, vamos el game, arranca esto Suerte a ambos y que la fuerza los acompañe, eh Viene con los primeros golpes, ahí Mario Kombat Viene con los mortitos, le gira la cajita feliz Un poquito zoning, ahí se zonean, ¿no? Ambos Trata de entrar, eh, trata de entrar Amplifica la cadenita Perfecto, no aumenta el nivel de Mario Kombat Levanta tocando botones ahí, Gaston 96 Viene con los guantecitos Entra nuevamente con el overhead, amplifica los cadenazos La confirmación, 27% de descuento, nada más Amplifica los guantecitos ahí de Mike Weather Gaston 96 Cancela y falta blow Pero Mario Kombat le sale con ese salto neutro Y se lo va a llevar, se lo confirma, eh Lo va a llevar, se lo confirma 30% de descuento Y ronda para Mario Kombat de Sumo Mortal Kombat Música de Zeppelin Arranca esto Che cariño al chico de Envioban, porfa Miren como le queman los billecitos en la cara Amplifica, Gaston 96 Ya lo tiene en el corner Se levantaba ahí con el especial Directamente con los guantecitos Goen, salto por parte de Mario Kombat Para castigar ahí, entra con el low Casi, casi que sale el crossing low de la cadena esa, eh Mínimo le iba a quitar unos 30% Ya sacó el Batman Amplifica ahí Intercambio un poco de disparos ambos Trata de entrar De dos salvajes esquemas rojos Por parte de Mario Kombat Buen Punish Se la va a llevar, eh Se la va a llevar Mario Kombat con SD 2 Para ponerte 1 a 0 ¿Qué te pareció tu Collector? 1 a 0 1 a 0 La verdad que Collector A mí es un personaje con el que me incomoda a pelear Y ya veo por qué me dio muchísima presión Todo el tiempo Ah, o sea que es uno de tus personajes que más odias En la liga Lo que son Sub-Zero, Raiden y Collector son mis personajes de muerte O sea, en mi hecho ya me ganaste, literal O sea, Sub-Zero, Raiden y Jansu Collector Y Collector Esos personajes son los que más odian en la liga Muy bien Sí, los agradezco ¿Qué opinan la gente? ¿Qué opinan la gente? Yo la verdad que odio a Jay La odio, pero malo Ay, no La odio a Jay Ay, no En la liga la odio a los Jay Porque son muy, muy random Después A quién más A los A los Total Khan También los odio Y a los Shao Kahn Te juro que son unas pesadillas En la liga Son una pesadilla ¿Cómo andan tus entrenamientos con Adriano? ¿Bien? Algo no puedo correr Ah, no juegas Ya cambiaste Ya cambiaste de profesor Sí, ya Hace mucho Arranca esto Vamos al game No se van por cambios de personaje Gastón, ¿eh? Sigue con su main Es quien es de a su payasito Miren, 26% de juego De jugar de Mario Kombat Le quema los billetes Le quema ropa Miren Uy Casi cura el El Crossing Law, ¿eh? Se viene a entrar con Robert Kett Lo castiga muy bien Mario Kombat La confirmación 30% de descuento Nada mal Se levantaba justo con Comand Grab Y se la lleva Se la roba Ronda para Mario Kombat De Somos Mortal Kombat 1, 2, 2, 3 ін Lynn Vamos al 3, 1, 2, 3 o 2 Ronda para Tommy Hace mucho air Así es, están manteniendo el espacio ambos, mantienen el spacing Sonic y ya, esto debe ganar o morir, amplifica el bastoncito gasto 96 Miren ese daño 20% de descuento Problemas para Mario Combat con este Joker ¿Lobre entrar con ese puni Mario Combat? ¡Uy! ¡Se va un Fatalot! ¡Se la va a ayudar! Mira, lo reseteó muy mal, ¿eh? No sé qué quiso hacer, pero había entrado con el Overhead y yo tiraba el Fatalot directamente Ya cuando lo tenía ahí con el cadenazo, tenía que haber salto con el Fatalot Esto está ronda por ronda, ¿eh? Un poco de zoning ahí para que se queme Zoneo y ya, ¿eh? Lo está quemando con el ácido ahí, Mario Combat Viene con los cadenazos ¡Crunch y Blob! ¡Saltaje la confirmación! 23% de descuento, ¿lo sigue zoneando? A ver, ¿se había visto? Y se las lleva con esa patadita Mario Combat para poner esto 2 a 0 2 a 0, ¿eh? ¿Qué nivel? 2 a 0, está esto 2 a 0, está esto Vos también podés votar, Karin, ¿eh? En las previsiones También podés votar Saludos al... El Hair Shop Saludos, amigo Miren esos huevitos Jajajajajajaja Los Per will continue Miren esos huevitos ¿De dónde sacaste esos huevitos, Karin? Jajajajajajaja Vale vuestra De tenerte una amiga. Están rotos esos huevitos. Están muy buenos. Esto se pone 2 a 0 a favor de Mario Kombat. Y también sabías tener este... No sé si tenías como un caballo o un cabeza de perro. Uno que tenía cuernos. ¿Eso? ¿Eso de perro? Me da un veladito. Son de canales de Tekken que yo creo que no les gustaría si los vieran. Tan bueno eso, tan bueno eso demótico. Tan roto. Son originales. Arranca esto. Viene con los primer golpes ahí en Mario Kombat. Logra entrar. Un poco de Sony por parte de ambos. Viene con la cajita feliz ahí. Logra entrar con los billetazos. Un buen throw para confinar ese throw. Vaya para el día, respete. Vamos a ver si le pone el número de la casa. Gasto 96, ¿eh? Buen punis. Amplifica los guantecitos. Veré que voy a jugar de Mario Kombat. Logra entrar con ese salto neutro. Amplifica los cadenazos. 24% de descuento. Buen antihéreo de dos salvajes encima. Roppe un poco de Sony. Y se la lleva con ese cadenazo. Ronda para Mario Kombat. De sumo Mortal Kombat. Es tu tributo. Ronda para Mario Kombat. 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 Logra entrar. Entra con el overhead. Comen Graz salvaje. Buen antihéreo de dos. Gasto 96. Quería entrar con ese logo. Vamos a ver. Buen antihéreo con el bastoncito. Nada mal. Buen punis. Uy, trofea la confirmación Pero lo confirma con esa patadita overhead Se levanta con wake up, gastón 96 Sonning y ya, eh Sonning y ya Amplifica los guantecitos Nada mal, la confirmación con los guantecitos ahí Nada mal, 33% de fondo sigue castigando Gastón 96 Vamos a ver Y se la lleva con ese bosqueo Y eso está ronda por ronda Dice gastón 96 Porque Sonning, ¿a dónde me va a tirar? Perfect, no, por parte de Mario Combat Amplifica Overhead Nuevamente viene con los cadenazos 31% de descuento Sigue presionando Presión infinita Aparte de Mario Combat Amplifica los guantecitos D2 salvaje La confirmación 25% de daño Voy a ser neutro Lo engañó Gastón 96 Uy, trope Fatal Fatal Hasta ahí me dolió eso Así es Vamos a ver si se lo logra llevar, eh Vamos a ver si se lo logra llevar Problema para Gastón Y lo quema Lo quema Ahí el ácido Pisera de Mario Combat 3 a 0, eh 3 a 0 Se quedaron quemando las pastillas con ese jueguito Así mismo Se quemó Se quemó Ahí el fondo, eh Está roto Mario Combat con este Collector Está roto Muy, muy bueno, eh El level ¿Qué nivel? No, la neta no valgo madre para esto Está bien, está bien, Karin Está bien, Karin Tremendo Me sirve mucho Me sirve mucho, eh Tremendo Opinando así, Karin Bueno, se viene un sub-zero por parte de Gastón 96 A ver Ay, no, pero ya junta Ya me llaman si era a ver esto Voy a ver cómo se van a tus personajes que más odio Ay, no No Y eso que yo lo uso, sub-zero No Encima, yo uso sub-zero Y vos lo odias Y yo odio a Jay Y vos usas a Jay O sea que estamos en la contra vamos a matar peor si lo vamos a matar peor arranca esto hielo y ya entra con black 1 lo está reseteando problemas para mario con este suchero buen entiario ahí vamos a ver si se lo logra llevar lo logra lo logra congelar la confirmación parte de perfecto todos los golpes mira que esta rota mario combate y elite ya compa lo castiga muy bien entra con el overhead trata de entrar por parte de mario combate se vendrá el combate se vendrá el combate se vendrá el combate se vendrá el combate y falta lo vasquema robo se la robó se la robó se la recontra robo 40% tremendo se reseteó en la esquina ronda para mario combate que le roba la partida se levanta con el slide gastó un 26 vamos a ver si logra se arretarse vamos a ver vamos a ver hielo y ya muy bien sonido ahí y ya hay un tabla de hielo que dura como 3 días hielito y ya buen punish buen castigo buen ante héroe parte de mario combate está tirando la crema con este collector la crema esta tirada como el gran salvaje ya tiene la esquina la verdad que si muy buena doble salto la confirmación power 2 trata de entrar trata de entrar mira como le salta eso va a ser todo su color le va a doler a mario combate un castigo vamos a ver si logra llevarse se viene el combo nuevamente de mario combate no me agarre no me agarre que tengo el level se levanta D4 slide y se la lleva se la roba gastón 96 para poner esto ronda por ronda lo congela lo freiza lo está reseteando da poco problema para mario combate lo confirma con ese D2 lo centra con los cadenazos miren ese reseteo miren ese reseteo de mario combate lo levanta se levanta con D2 para castigar a gastón 96 trata de entrar perfect blow no meta el nivel de gastón 96 otro perfect blow más como se va a gastar quema robo aparte de mario combate problema para castor 96 con este sub 0 crush y bloco de luce interactivo nada mal vamos a ver si logra logra llevársela se la lleva con ese uy no se la lleva todavía se levanta con strike y se la lleva como brutal robadísima robadísima parte de gastón 96 para poner el número en la casa para poner y abrir el marcador 3 a 1 vamos a ver como están las predicciones terminaron 100% para mario combat y 0% para gastón 96 así terminaron las predicciones muy bien Karin ahí tirando las predicciones la ay no te reiden ya me voy adiós qué pasó no pudiste proteger la tierra arranca esto vamos al game trata de entrar con punish se viene con raiden este mario combat se ha venido con raiden ya le hago no estoy viendo mis pesadillas que no la pelea así mismo entra con nada mal nada mal buen pokeo todo salvaje ahí para gastón 96 vamos a ver si lo logra cangelar buscaba ese próximo de superman vamos a ver si logra entrar que pokea si mira el éxito si la lleva uy no se la lleva todavía aún le lee muy bien el slide y esto va a ser ronda para mario combate somos mortal combate round 2 fights vamos a ver miren la variante se levanta con D2 ahí gastó 96 ahí está perfecta esa confirmación gran metaje de vida para mario combat gran metaje para mario combat y si la lleva mario combat para poner esto 4 a 1 4 a 1 para mario combat uy no le puede dar este que querés ser Karin moderadora o beat querés que te de el beat elegí uno de los dos a ver da mi monstruo moderadora listo vamos ahí vamos nueva moderadora Karin Bliss ahí te regalo por acompañarme aquí a castear ahí está gracias padre tremendo tremendo lo que este FT5 mucho nivel por parte de mario combat que es 4 a 1 4 a 1 que nivel que nivel y bueno yo con su payasito otra vez así mismo ese es su main directamente no se ha ido por cambio de personaje va a continuar con su main hasta las últimas consecuencias arranca esto viene con los primeros golpes ahí mario combat viene con el guanquecito amplifica viene con la cajita feliz garantía de ello nada mal lo castigan muy bien se zonean ambos ahora la ventaja de vida es para el gastón 96 que levanta con el muertito un castigo con el guante mucha ventaja de vida se lo ve mucho más sólido con su main perfecto perfecto ese throw salvaje ocupar de mario combat no se logra hacer el combat pero se la lleva ronda para gastón 96 ahí eh round 2 fight es levo arranca esto trata de entrar entra con el overhead amplifica la célula venenosa la confirmación entra con el common grab entra con el overhead nuevamente perfect block pero sigue con la presión infinita mario combat mucha presión no puede tocar pero que se electrocuta ahí eh viene con el barconcito perfecto esa confirmación sonic se zonean ambos a ver si logra entrar no lo está dejando acercar lo castigan muy bien cross blow salvaje quemarropa y fat blow se va a ir por el full daño se viene daño agrio se viene daño agrio se la roba gastón 96 para llevarse esto y poner el marcador 4 a 2 4 a 2 cariño muy bien la moderadora ahí poniendo los resultados 4 a 2 4 a 2 uy que perrito ese me es sordo es mi perrita que raza es es chihuahua ah chihuahua si se quiere clase para la cabra le dije no es mi verga si se queda dando como bueno vamos a continuar esto vamos a ver si se va el cambio de personaje va a continuar ah se va por su colector ahora si eh se va por su colector marecomber livercomber mineral 54 tickish pupo cat super pisco ahi animal pro rap Aprenda eso, vamos al game, entra con el primer gol, porque hay Mario Combat, viene con el guantecito, gastona 26, 31% de defuente, lo sigue castigando con ese Batman, miren como se castigan, miren como se castigan, zoning y yeah. Voy a centrar, buen punis, viene con el guantecito nuevamente, amplifica la barrita, 22% de daño, se levanta tocando botones Mario Combat, perdón, la confirmación le devuelve el daño, 31%, lo resetea ahí y se la lleva a ronda para Gaston 96, que está mucho más agresivo con su Joker, mucho más agresivo, eh. Aprenda esto, quiere empatar esto, quiere empatar esto a morir Gaston 96, eh, dentro del reloj, ya tienen el corne, no lo deja salir con los billetes, Sarcho, Globo, parte de Mario Combat, vamos a ver. Trata de entrar, se soñan, hazte más ropa ahí, eh. Están jugando al zoning, también, están jugando al spacing, ambos. Vemos como se soñan, lo voy a ir a buscar Mario Combat, no lo está dejando cerca, el gasto 96. Vamos a ver, se logra en cámara de combat. Dentro con el low, esta es robadísima, eh. Uy, ¿lo dropea? Vamos a ver si se la logra llevar, y si la roba con ese ácido Mario Combat, y se pone más points para ganar este FT5, eh. Lo estás quemando, buen castigo por parte de Gaston 96, la verdad es que quita mucho ese ácido, no sabía que te quemaban mucho, eh. Te quemaban mucho las patas, te quemaban mucho las patas, así es. Te dejo en verde, así como Jack y Brick, viste que te dejo en azul. Miren como lortaron, se ganan, miren ese reseteo. Miren ese reseteo, por parte de Mario Combat, problema para Gaston 96. Ok, me parece que esto es el fin, eh. Me parece que esto es el fin, así es. Se la lleva mal el combat, la confirmación. Lo despide con... Mercy. Eh, ahora no acaba esto. Oh my goodness, ¿le da Mercy? Cancela, descorta, se la va a llevar, eh. Se la va a llevar, buscaba la... El full daño, lo despide con... Lo despide con... Con de dos, muy bien. Muy de dos. Nada mal, eh. Nada, nada mal, tremendo. El level por parte de Mario Combat, eh. Cinco a dos. Muy roto, eh. Muy, muy roto. Muy roto, por parte de ambos, muy buen set. Muy roto, por parte de ambos, muy roto, por parte de ambos, muy roto, por parte de ambos, muy roto, 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 muy roto. Gracias.